que lloraban, pero literalmente lloraban oyendo a este personaje, ¿no es cierto?, que hablaba como la encarnación de Francia, que ordenó a los soldados desobedecer a los generales facciosos, y con ese discurso se terminó la rebelión. Esa noche terminó la famosa rebelión de Argel, con un discurso, ¿no? Hay algo de la ética que a mí no me cierra acá en todo esto, porque, no sé, porque me parece que si una persona tiene, como se dice normalmente, los puños llenos de verdades, no necesita de una buena impostación, ni necesita de una actuación. Nosotros en la escuela, nosotros tenemos una escuela de teatro, ¿no?, con Berta Goldenberg, y Berta Goldenberg. Y entonces hemos recibido diversos casos en donde nos piden que les demos clase, y no lo podemos hacer por este problema de la ética, en donde uno no sabe muy bien dónde termina su tarea, y dónde empieza de veras la tarea del político. Entonces yo creo que, con mala impostación, o con voz afónica, o con lo que fuere, si lo que estás diciendo es verdad, hay algo que el público también puede entender. Bueno, pues si te quedás afónico y no sabes cómo colocar la voz, no podés comentar. Sabes que tienes que que tenga algo que decir. Claro, no, claro. ¿Saben a quiénes se les está dando clases de arte escénico, de oratoria, y de movimientos y actitudes? Gracias a los abogados para los futuros juicios orales que van a ver aquí. Ahora sí. Qué bueno, qué malo. Se ha instituido el juicio oral. Bueno, tengo llamadas del público, pueden comer. Berta y Alberto, un beso enorme a los príncipes de Tobarich, de su mucama que tanto los quiere y admira. Esta aurorita del mar, debe ser, ¿eh? Nosotros decimos Tobarich juntos. Mirta, mandame un beso, te veo todos los días. Del 9 nadie me mueve, María Eva Isla, de Sarandí, de 15 años. Este beso, querida. Mirta, me encanta tu programa, tendrías que ser primera dama. Oh, jamás. Es una excelente persona, Nélida de Avellaneda. ¿Qué dijo First Lady, la primera dama? Alberto, quiero volver a ver el Rafa, que la vean mis hijos. Margot de Florida, estos son llamados del público. Ya escuché la música, más bajita. Margarroza, usted es un ídolo, un genio, lo amamos. Dominique, Celina y Florencia de Belgrano. Y déjame un teléfono. Son tres damas. ¿Quién es usted? Pues muchas gracias. Señora Vargas Llosa, hago entrega públicamente. Alberto, está más lindo que nunca. Atencio, de caseros. Atencio, ¿será un muchacho? Está más lindo que nunca. Me suena raro este Atencio. No, 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 no. Atencio, no, 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 no. Sos una genia, la mejor actriz, familia Brando Bueno, está bien Gracias mamá Carlos de Ramos Mejías, un corte y volvemos señores Una pequeña pausa Ay, no reímos tanto, si todo saliera al aire Mira, yo siempre digo, hay que hacer otro programa Y grabar todo lo que no Estamos hablando de la discusión Estarán grabando Mirta y Uriah, resulta que nos vemos todos escrachados Que lo que no se dijo es un programa de chiquito Sería buena idea Bueno, Luisina, contanos, ¿qué expectativas tenés para la película que se estrena hoy? Que se llama De eso no se habla Sí, debo decir que las expectativas son muy altas Perdón por interrumpirte, pero yo leí esta mañana en el diario La Nación Del cual es colaborador aquí, don Mario Barriallosa, desde hace muchos años La crítica de la película, cosas que me sorprendió antes del estreno Sí, está pasando una cosa horrible ahora De dos meses a esta parte Cuando una película se estrena Aparecen las críticas en todos los matutinos El mismo día No al día siguiente, como sucedía antes Que además tenía un sabor muy especial Pero más allá de todo ese sabor Y esa magia que tenía al esperar las críticas Hasta las 4 de la mañana en el tropezón Era una maravilla Era una maravilla El tropezón, ¿sabés qué? Es ahora maquinita Se está llena de maquinitas Sí, no existe más Lo que sucede Lo conocía Lo más simpático para ir después del teatro Era El mejor puchero Lo que sucede ahora es que yo creo que si la película no viene muy bien expectada Si las críticas son tan leídas como... No creo que lo sean Pero bueno, si lo son Esto sirve para tirarlas un poco Para tirar un poco la película abajo Y bueno, si viene bien es maravilloso Yo tengo entendido que todas las críticas son muy buenas Pero independientemente de eso Igual que, bueno, mandar la película tanto antes en la semana de preestrenos y demás Hay veces me parece que no... No sé, que no es posible la ilusión Claro, y esto es una copia del Baray Me lo explicó la señorita que hace la promoción de la película ¿Vos te acordás, Lucina, que el día que... Un día viniste al programa y sentaditas allá Ah, ya terminando el programa, voy a abrir acá porque tengo mucho calor Sentados allá dijiste Ay, Mirta, tengo una novedad, no tenía más tiempo Se me acaba el programa Y es que voy a trabajar con Mastroianni, me dijiste ¿Eh? Sí, sí, sí Qué notable, ¿eh? Exactamente Mirá Y lo interesante, lo rico que fue y lo genial actor que él es Pero lo genial, eso ya no tiene sentido decirlo a esta altura del partido Lo rica que es como persona Yo digo siempre que Marcello no tiene cara de ser social Tiene cara de animal Viste que los animales no ponen cara para mirarte Son Entonces él es y te mira bestialmente con esa cara ¿Es un elogio ese? Es un elogio, es el mejor de los sentidos Una vica hermosa, usted queriendo decirlo Al contrario Y te mira con esa cara y es imposible no penetrar en ese mundo Y que él no te transmita cosas, es como un chico Los chicos también son así, no ponen caras Para tener una relación con el otro ¿Y cómo está actuando? Muy generoso Muy generoso, muy abierto Y en este caso especialmente muy generoso Yo voy a decir una cosa que dijo Nicola Piovane El músico de la película italiana Qué linda música Qué música tan hermosa Con aires a lo de Nino Rota, ¿te acordás? Sí, sí, cómo no Es una cosa que me sonroja Pero que me pelinesca la película ¿Muy bien? Pelinesca Nicola Piovane dijo que la grandeza de Marcello De ceder su lugar totalmente protagónico Para otorgármelo a mí Porque el rol mío en la película es impresionante Y él es tan rey Y tan grande Es protagónico, es el de Lucina en realidad, sí Que bueno, que entonces es como si fuera un partener De esas características O sea, no estoy minimizando en absoluto la labor de Marcello Pero es una escena fantástica Porque la historia, bueno, no voy a contar la historia de la película No Si la directora nos está viendo, nos mata No se deben contar jamás argumentos, ¿no? Pero es la historia de una madre muy joven Que tiene una hija enana De cuyo tema, o sea, cuyo enanismo No se habla en el pueblo Jamás De eso no se habla Quiero darle Que no se toque Aparte, quiero decir que Alejandra Podestá estuvo excelente en su rol Y trabajó con una inteligencia y una concentración Pero maravillosa Una enana cultísima además que habla idiomas en la película, ¿cierto? Sí, sí, es una enana auténtica Sí, sí Y entonces Pero no sabés lo que es además Alejandra en la vida real Es un encanto Charlotte Charlotte Se llama Carlota, pero la mamá la llama Charlotte Y hay un momento entonces Te lo cuento muy rápido Hay un momento en que Mastroianni le pide hablar una cita con la mamá No, 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 porque es una escena preciosa Y entonces Están al borde del río de la Plata Porque esto transcurre en Colonia En Colonia En la parte de los altares, pero la firmamos en Colonia En una ciudad bellísima ¿Usted conoce Colonia? No, no conozco Bellísima ciudad Y entonces, bueno Todo el mundo le va a pedir la mano de esta joven madre No Se enamora de la enana Y se casa con la enana Y hay una escena que para mí es una de las escenas más bellas Desde el punto de vista estético que yo he visto en el cine argentino En el casamiento El casamiento de este señor de Mastroianni con la enana Entonces esas cosas pueblerinas Que bailan los novios, los novios, los novios Bailan la madre desesperada que está comiendo ¿Qué va a pasar? Un señor alto bailando con una enana Entonces él, con un amor enorme, la levanta Y baila con su enana en los brazos Es una de las escenas plásticamente más bonitas Que había puesto en el cine argentino 10 puntos para la enana ¿Qué fue la ley? ¿Qué fue la ley? Con películas totalmente locas, diferentes entre sí La gente aplaudió en el cine Yo la ley en una semana de preestrenos Aplaudió Que nos vieron películas excelentes Tanguito, no Tango feroz La vida de Tanguito Que es excelente también También se vio en esa Y la vida es Tantix también No, esa no la vida La vida es Tantix También tengo entendido que fue muy bien Se está haciendo un buen cine argentino en este momento Bueno, Alberto Contrán Qué querido Pero qué lástima que no tenía proyección afuera Ah, eso es una lástima Pero por ejemplo, yo ahora estando en Madrid Me enteré de la semana de cine español Que le dieron una difusión tremenda Fue fantástico acá Fue fenomenal Ah, una maravilla ¿Por qué nosotros, que tenemos un cine estupendo Un nuevo cine estupendo No tenemos No se apoya para... Y habrá que hablar con el instituto Para que las distribuya ¿Eh? No, de los embajadores No, con todos los ríos que hay con los embajadores ahora No, querida Pero por ejemplo, hay una película que me han hablado Que no he podido ver El lado oscuro del corazón Excelente Es una maravilla Mi hija la vio y me dijo Mira, papá es una maravilla No la puedo conseguir en Madrid No la puedo ver Claro Y la de Aristaray la pude ver a regañadientes Sí, sí No hay difusión del cine argentino Ahí hay negociado Y la de Fabio tenés que verla también Gati Calmono Ah, Leonardo Acabo de debutar De estrenar Gati Calmono Excelente Te estamos queriendo demasiado Gati Calmono Con un éxito sensacional Una vida de Gati Calmono De José María Gatica Un boxeador Un boxeador Bueno, cuando yo llegué a Buenos Aires En uno de los viajes Hace mucho descubrí a Luisina En una película que estaba excelente Y que la... María Luisa del Ronde Era una película extraordinaria Señora Adena Señora Adena Qué maravilla Sí, excelente Y luego trabajé con ella La suerte que tengo Y me pararon además De que escena de amor Que teníamos querida Voyamos de nudo De que escena de amor Que tenían desnudito Pero a veces Mirá de enrojecer Porque Josecito Había planteado la escena Tal como estaba escrita Y yo le dije a José ¿Te acordás que fue de a mí eso? Le digo ¿Qué pasa si Alberto y José Es tan inteligente? José es mi hermano Porque un beso a José Que es un tipo tan divino José Gracias por todas las veces Que decimos Martínez Suárez Esa soy yo de verdad Bueno, tengo ya la edita Luisina Me muero por ver hoy tu película La Mirta le gustó tanto Que a mí me va a encantar Y ser esta de José C. Paz Ani, sigo tu carrera Desde siempre Sos excelente Juan Alebulón Juan, perdón Mario, lo felicito Siga luchando Para que vuelva La verdadera democracia En Perú Mari de Capital Y Alberto Sos el mejor actor Argentino Quedate a vivir acá Te queremos Celeste Mónica De Congreso Bueno Fenomenal Bueno ¿Y por qué no te quedas A vivir acá, Alberto? Bueno, mira Porque uno se va Yo me fui a Madrid Yo nací en Mauri Cabildo Siempre lo he dicho Soy del barrio Belgrano Fui a estrenar En el Teatro de Villas Artes En Madrid Con Divinas Palabras De Valle Inclán Fui por seis meses Y llevo treinta años En fin, tengo familia Ya me crié En los Escolapios de Madrid Y es una telaraña Que te va envolviendo Porque tienes tu casa Que es una maravilla Con tu música Tus cuadros Tus libros Una biblioteca leída ¿No? De adorno Este Entonces con Mabel Siempre decimos Bueno, ¿cuándo vamos a regresar? ¿Cuándo vamos a quedar? Pero vos tenías tu casa acá también Con todo eso Sí, sí Pero no me hablé Porque estoy manteniendo cinco casas La de Alcala La de Aquila La de Marbella ¿Y Belén? ¿No puedes elegir acá? ¿Belén? Belén Belén y Fabián Tienen su departamento En Palermo Que les regalamos Mabel y yo Pero ahora Belén se va mañana Precisamente a Filadelfia A seguir el curso Sí, porque ella es psicóloga Y va a hacer un máster ahora A Filadelfia Ella me dijo Quiero perfeccionar el inglés Digo, estás a una hora y media De Londres ¿Qué me vas a... Me estás engrupiendo? Lo que quieres es ir a Estados Unidos A hacer un máster Estás a una hora y media de Londres ¿Y cómo fue tu carrera, Alberto? Contanos Mi carrera fue maravillosa Porque tuve una gran suerte ¿Pero empezaste cómo? Porque vos en una película Hicimos juntos una película Que se llamó El Retrato ¿Te acordás? Estabas embarazada de Marcela Ay, sí, sí Y bailábamos una samba Y me decían No me mueva mucho, por favor Ay, qué pedido A mí me decían argentino A mí me decían argentino ¿Cuántos tiempo de embarazo tenía? ¿Hiciste meses? No Pero vos sabés que a mí me ha pasado con las actividades argentinas Dos cosas maravillosas Con Mierta hicimos El Retrato Que estaba embarazada de Marcela Y con Zulio Moreno Hicimos La Calle del Pecado Que después de una cantidad de pruebas De tratamientos De tratamientos Que era embarazada de Luisito Y entonces también Tenemos que decir No me mueva, por favor Vos te querés achicar Te querés rejuvenecer Qué raro Es un actor muy embarazoso Claro Pero vos te querés rejuvenecer, mi amor Pero era de Dani De quien estaba embarazada De mi hijo, Dani ¿En el retrato? En el retrato Era mi primer embarazo Las madres sabemos ¿Las madres sabemos? Sí, fue mayor que Marcela Daniel es mayor Daniel es mayor que Marcela Yo empecé como bailarín Pero era tan malo Era buen parte Pero eso de poner así No me lo creía ni yo Era muy malo Como nunca me he creído Poder hacer un... ¿Pailabas en el Maipo, no? Era en el Maipo Voy del Maipo Voy del Maipo Después presenté a los lejones Que hubo un boy En el viejo Teatro San Martín Donores y P.F. En la calle Esmeralda Ah, sí Y luego un día De la mano de Lili Gambier Fui al Nacional Cervantes Con el ballet de Misa Quintana A hacer una... La Salamanca de Rojas Y luego hicimos Los intereses creados Y de Rosas Enrique de Rosas Yo le rogué Que me diera un pequeño papel Y entonces me dijo Pero vos como bailarín No sos este... Alcanzame la polvera Sí, alcanzame la polvera Y entonces le gusté Haciendo una... Haciendo un mimo En la hora de Benavente Ajá Y ya luego seguí Este... Así que mi carrera Empieza realmente de abajo Fui comparsa En el Teatro Colón Ajá Tengo el carné Con un gran orgullo En el año 43 Este... Uno de tus grandes éxitos Fue el jefe, ¿no es cierto? Tenemos algún fragmento Que curiosamente Usted tiene un libro Que se llama Los... ¿Qué? Tengo una... En el Teatro Colón En el Teatro Colón Gracias por ver el video.